Tenemos una mayor incidencia en violencia que se ha manifestado ya en crímenes de odio en la zona sur. Es la zona sur quien registra mayor número de crímenes de odio. Es la zona sur donde también hay un mayor número de discriminación hacia las personas de la diversidad sexual. Y también es la zona metropolitana en donde ocurre discriminación, en donde hay un mayor número de denuncias y hay un mayor número de visibilizar la discriminación. También eso es importante. ¿Por qué es importante hablar del orgullo LGBT? Porque justo al hacerlo visible la gente puede saber que está siendo discriminada, que le está negando un derecho por su orientación sexual. La visibilidad nos ayuda a que las personas diversas tengan una mayor percepción de que son discriminados, discriminadas o violentadas. Porque si no es visible, entonces no saben que tienen el derecho a no ser violentadas. ¿Hasta cuántos crímenes de odio tienen registrados en la zona sur? En la zona sur de los últimos que tuvimos registro y que incluso fue una persona que en algún momento fue quien organizó una marcha de la diversidad sexual. Fue el año 2021, que tuvimos ahí tres, tres crímenes de odio y que lamentablemente fueron mujeres trans. También decirlo que quienes sufren mayormente la violencia y de los crímenes de odio, aproximadamente a nivel nacional, de diez crímenes de odio que ocurren a nivel nacional, siete son hacia mujeres trans.